Estimados colegas, reciban nuevamente un cordial saludo. Nos encontramos en la parte número 2 del video tutorial que tiene por el objetivo mostrar el procedimiento para elaborar un examen en plataforma Blackboard. En la parte número 1 del video habíamos señalado los requisitos para elaborar un examen en la plataforma Blackboard. Uno de ellos era conocer el tipo de preguntas que tiene Blackboard para elaborar el examen y otro requisito era de preferencia tener el examen que vamos a diseñar en Blackboard en formato Word. Luego en la segunda parte vimos un modelo de examen en Blackboard y rendimos un examen. Ese mismo examen que se había diseñado lo rendimos en modo de estudiante para poder visualizar cómo queda el examen. En esta segunda parte del video vamos ya a operativizar, vamos a diseñar el examen en Blackboard. Luego vamos a darle su configuración, luego también vamos a rendir el examen en modo de estudiante para que nosotros podamos ver si lo que hemos colocado está bien, está correcto o incorrecto. Y finalmente vamos a realizar la calificación que es de suma importancia porque tenemos que recoger las calificaciones de nuestros estudiantes. Entonces vamos a ingresar rápidamente a nuestra plataforma Blackboard y como ustedes pueden visualizar, bueno yo me encuentro en un curso, me encuentro en el curso de, en el grupo de educación inicial. Y bueno, acá ahí está el examen unidad 2 que ya lo había diseñado. Entonces vamos a diseñarlo el examen en examen unidad 1, recuerden que nos encontramos en evaluaciones, examen unidad 1. Y nos vamos acá, miren, a estos tres puntitos y vamos a la opción de editar, de editar. Entonces vamos a iniciar la elaboración y diseño del examen en Blackboard, pero para ello debemos tener nuestro examen en Word, recuerden el examen en Word. Voy a elaborar un examen de la experiencia curricular, metodología de la investigación. Este examen tiene 5 preguntas, 1, 2, 3, 4, 5 preguntas de tipo ensayo, rellenar espacio en blanco, de correspondencia, de opción múltiple y de verdadero o falso. Entonces ahí están mis 5 preguntas para la experiencia curricular, metodología de la investigación. Si tengo 5 preguntas y mi calificación del examen va a ser 20, cada pregunta va a valer 4 puntos. Entonces vamos a empezar el diseño del examen. Vamos a la primera pregunta del tipo ensayo. Entonces copiamos acá, copiamos y nos dirigimos a Blackboard y empezamos a crear. Empezamos a crear. Hago clic en este signo más y escojo la opción agregar pregunta de ensayo. De esta lista desplegable, hago y como lo tengo ya en Word, solamente copio el enunciado. Mencione usted al menos 3 diferencias entre investigación cuantitativa e investigación cualitativa. Y le doy en guardar. Y se me activa esta opción, esta opción que me señala que como es una pregunta del tipo ensayo, para que mi alumno vea su calificación, primero tengo que corregirlo. Como él va a escribir, entonces yo tengo que, lo que ha escrito, lo que ha argumentado, yo lo tengo que calificar y darle un puntaje. Muy bien, ahí está la pregunta número 1. Vamos a la pregunta número 2, que es de rellenar espacio en blanco. En este caso tenemos la siguiente afirmación. Completa los espacios en blanco de la siguiente frase. Vamos a copiar, vamos a copiar y vamos a agregar. Acá está el signo más, miren, recuerden el signo más. Y nos vamos a añadir pregunta de rellenar el espacio en blanco. Elegimos esa opción, ¿no? Y copiamos y pegamos. Las partes que quieren ir en blanco, yo los tengo que colocar en corchetes. Las partes que quieren ir en blanco, yo tengo que colocarlos en corchetes. Es decir, que, ¿no? En corchetes, eso quiere decir que el estudiante va a tener que escribir, en este caso, en esta pregunta, formales y fácticas, ¿no? Él tiene que escribir esas palabras. Ok, paso siguiente, ahí está, paso siguiente, hacemos clic en paso siguiente. En blanco uno, ya me sale formales, miren acá, paso siguiente, recuerden, formales. Y en blanco, el estudiante tendrá que escribir fácticas. Coincidencia exacta, lo dejamos ahí, activamos distinguir mayúsculas y minúsculas. Quiere decir que el estudiante tiene que escribir tal cual, formales, con E, todo con minúscula, tiene que escribir la palabra exacta. Y fácticas, tiene que escribirlo con tilde, porque si le escribe sin tilde, no lo va a considerar correcto. ¿Ok? Y luego, opciones de puntuación, lo dejamos todo o nada. Es como dijéramos, 100%. Y guardamos. Y guardamos. Muy bien. Ahí está la pregunta número 2. Vamos con la pregunta número 3. De correspondencia. Vamos a ver, vamos a colocar, ¿no? Las características de la ciencia en la columna de la izquierda, cuáles son las características. Y en la columna de la derecha de tu pantalla, su definición. ¿Ok? Su definición. Entonces, vamos a tipo de pregunta de correspondencia. Entonces, agregamos el signo más, siempre el signo más. Mira ahí. Y buscamos la opción agregar pregunta de correspondencia. Correspondencia. Hacemos clic en correspondencia. Y características de la ciencia. Copiamos. Pegamos. Y en donde dice indicaciones. Y en donde dice indicaciones. Copiamos, ¿no? Sistemática. ¿Ve? Sistemática. ¿No? Su respuesta. Copiamos. Esta es la facilidad que nos da tenerlo en formato Word. Agregar o copar. Miren. Metódica. Ahí está. Copiamos. Copiamos. Metódica. Copiamos. Ahí está. Agregar. Agregar otro par. El último. Comprobable. Acá colocamos comprobable. Y acá colocamos su respuesta. ¿No? Recuerda, en la columna de la izquierda. En la columna de la izquierda. De tu pantalla. ¿No? El concepto. Y en la columna de la derecha. Respuestas. ¿No? Cuando ya no hay más respuestas adicionales. Borro la respuesta adicional. ¿No? Opciones de puntuación. Recuerda siempre. Todo o nada. Todo o nada. Y guardamos. Y guardamos. Y ahí está la pregunta número 3. ¿No? Ahí está la pregunta número 3. Vamos a la pregunta número 4. ¿Cuál es la pregunta número 4? De opción múltiple. ¿No? Hacemos clic en el signo más. Y escogemos de opción múltiple. Múltiple, perdón. El enunciado. Aquí está. En el siguiente enunciado. Ahí está. Miren. Copiamos. Pegamos. En el siguiente enunciado. Ahí está. Y colocamos las posibles. ¿No? Corresponde a. Ahí está. Corresponde a. Y elegimos las opciones. ¿No? Ahí está. Respuesta 1. Conocimiento científico. Respuesta 2. Conocimiento filosófico. Miren qué facilidad les da tener el examen ya hecho, ya diseñado. Entonces solamente copio y pego. Y tengo que seleccionar la respuesta correcta. Y la respuesta correcta es conocimiento científico. Lo selecciono. Y guardamos. Ahí está la opción. Muy bien. Ahora nos vamos a la siguiente pregunta. Miren. Agregamos. Y la siguiente pregunta es. ¿De verdadero o falso? Copiamos. ¿De verdadero o falso? Y acá está la opción. ¿Verdadero o falso? Copiamos el enunciado. ¿No? Ahí está. La siguiente afirmación. ¿Es verdadero o falso? Es verdadero. Lo dejo como verdadero. Pero también puedo colocarlo falso. En este caso el enunciado que presento. El enunciado que presento. Perdón. Es verdadero. Y guardo. Y ya está. Y como todas las preguntas tienen 10 puntos. O sea. Todo el examen va a valer 50 puntos. Pero yo no quiero que valga 50 puntos. Quiero que valga 20 puntos. Entonces. Tengo que cambiar la configuración. En vez de 10 puntos. Tengo que colocar los 4 puntos. Guardar. Tengo que ir colocando pregunta por pregunta. 4 puntos. ¿No? Guardar. Y ahí está. Y ahí está. Entonces tengo que ir cambiando. 4 puntos. Guardar. Recuerden que coloco 4 puntos porque tengo 5 preguntas. 4 por 5, 20. ¿No? Ahí está. Ahí está. Guardar. Paso siguiente. Guardar. Miren ahí. Y acá. Guarda. ¿No? 4 puntos. Y lo damos en la opción. ¿No? 4 puntos. Guarda. Ahí está. Entonces. Y si ustedes se dan cuenta. Aquí donde decía 50 puntos máxima. Ahora dice 20 puntos. Muy bien. Ya está. Ya. El examen diseñado. Ahora lo voy a configurar. Vamos a la herramienta configuración. A esta tuerquita. Que es ajustes. Y me va a salir el panel de configuración. ¿Cuándo quiero que venza el examen? Quiero que venza el sábado 15. El sábado 15. Quiero que venza solamente hasta las 8. ¿Verdad? Hasta las 8. Entonces hasta las 20 horas. ¿No? 20 horas. La colocamos. 20 horas. ¿No? 20 horas. Quiero que esté activo hasta las 8. Quiero que no permitan más entregas después de esta hora y de esta fecha. ¿Ok? No permitir entregas atrasadas. Es decir que llega el día 15. Llega el 15 del 12. El 15 del 12. ¿No? Permítame. El 15 del 12 del 22. Ahí está. Entonces no se permiten más entregas. Hasta ahí es el examen. Hasta las 8 de la mañana. Perdón. Hasta las 8 de la noche. No se permiten más entregas. Luego vamos a darles opciones de presentación. Que cada pregunta se presente sola. ¿No? No todas las preguntas a la vez. Que estén las preguntas de manera aleatoria. Quiere decir que las preguntas se presenten para un alumno en un orden. Para otro alumno en otro orden. Y también las respuestas que sigan esa mecánica. Las respuestas también aleatorias. ¿Ok? Luego es un cuestionario. ¿Cuántos intentos lo voy a permitir? Solamente un intento. Puntos. Con puntos. Queda en 20 máximo. Como 20 puntos. ¿No? Y ahí está. Acá no colocamos nada. Disponible después de la entrega. Lo dejamos activo. Disponible después de la entrega los comentarios. En el caso que quieras hacer comentarios. Puntaciones de las preguntas. Después que se publican todas las puntuaciones. ¿No? Ahí está. Y nos vamos a la opción. Límite de tiempo. Y quiero que el examen dure 45 minutos. Ahora pedagógica. Listo. Cierro. Y ahí están las configuraciones. ¿No? Entonces acá sale ya 45 minutos. Y voy a dar la opción guardar. Entonces recuerden las configuraciones. Colocarle límite. Colocarle por favor la opción de puntos. Un solo intento. Cuestionario. Mostrar preguntas. Aleatorizar las preguntas y las respuestas. ¿No? Y acá en esta parte de publicación de resultados. O por resultados de publicación. No hay que mover nada. No hay que mover nada. Luego yo te voy a explicar. ¿Ok? Y recuerden la temporalidad y no permitir entregas atrasadas. ¿No? Y damos clic en guardar. Listo. Y dice se borrarán las calificaciones. ¿No? Cambiar la fecha. Y ahí está. Y ya está nuestro examen. ¿No? Entonces examen yo lo voy a colocar acá. Examen. Segunda unidad. Semana. Semana. Dieciséis. ¿Ya está ahí? Muy bien. Muy bien. Hasta ahí ya hemos diseñado nuestro examen. Y está visible para los estudiantes. Ahora vamos a ver cómo lo va a ver el estudiante. Cómo lo va a ver el estudiante. Vista previa para el estudiante. Hago clic en vista previa del estudiante. Iniciar vista previa. Está cargando la vista preliminar del estudiante. Cómo va a ver el estudiante. Y ahí está. Se va a evaluaciones. Y ahí está. Examen. Segunda unidad. Semana. Dieciséis. Le da la información necesaria. Tiene hasta el quince de diciembre para rendir su examen. No puede entregar el trabajo después de la fecha. No puede realizar más de un intento. Tiene un límite de cuarenta y cinco minutos. Y la entrega es automática. Quiere decir que el alumno se pasa de los cuarenta y cinco minutos. Se cierra el examen. Y se envía de manera automática. Solamente tiene un intento. La máxima puntuación que puede sacar es veinte puntos. Y vamos a iniciar el intento. Iniciar temporizador. Que señala que va a iniciar el examen. Y empieza en cuarenta y cinco minutos. Ahí está. Miren. Y voy desarrollando el examen. Está de manera aleatoria. Y hay una pregunta. Hay una pregunta por examen. Ahí está. Dice. Tenemos una primera gran división de las ciencias. En blanco. Voy a colocar ahí. En blanco uno. Formales. Y colocaré en blanco dos. Informales. ¿Viste? Y doy continuar. ¿Qué va? ¿Qué tipo de pregunta es esta? Es para rellenar espacios en blanco. Continuar. Pregunta dos. Es tipo ensayo. Y yo le colocaré. La investigación cuantitativa es. Yo voy ahí colocando. Mientras que la cualitativa es. Y ahí yo voy. Es una pregunta del tipo ensayo. Yo voy llenando. Voy respondiendo. Respondo. Continuar. Acá la pregunta verdadero o falso. Vamos a suponer que la opción es verdadera. Yo coloco verdadero. Ahí está la relación de. La pregunta de relación. Columna de la derecha con la columna de la izquierda. Sistemática. Yo despliego. ¿No? Lo dejo acá procesado. Voy eligiendo. Metódica. ¿No? Y luego. La siguiente. Y ahí está. Miren. Relaciono concepto con definición. Voy a continuar. Y la última pregunta. ¿No? Pregunta de opción múltiple. Hay cinco opciones. Yo elijo pues. La opción. Y le doy a. Y no. Ahí está. Y cuando ya termino. Se me activa la opción enviar. No vayan a dar guardar y cerrar. Den la opción enviar. Ahí está. Bien. Para los estudiantes. Ahí está. Muy bien. Te sale el recibo. De que. Ha estado de manera correcta tu examen. Descargamos. Y ahí está. Muy bien. Ya se envió. O ya se hizo una entrega. Pero está simplificado. Entonces cierro. Y salgo cómodo estudiante. Guardo lo que he hecho. Y ahora voy a ver cómo calificar el examen. Estamos en vista de docente. Nos vamos a la evaluación. Y acá lo vamos a tener en vista docente. Abro el examen. Abro el examen. Y ahí está. Y en la parte superior derecha me dice una entrega. ¿Quién ha dado el examen? Yo puedo ver acá quién ha dado el examen. Ha dado Carlos Alberto Luis Grados. En vista de usuario. Intentos para calificar. Y no está calificado. Entonces yo voy a calificar. Abro clic acá. Y voy calificando. Pregunta 1. Ahí está. Pregunta 2. Acá me falta calificar. La pregunta 3. 4 de 4 acertó. La pregunta 4. No acertó ninguna. Y la pregunta 5. No acertó. Pero me falta acá. Me falta el ensayo. Entonces yo voy a calificar. ¿Qué colombo? Yo no colombo. Uno pues no colombo. Listo. Y ya se calificó. Ya está calificado. ¿Cuánto tiene el estudiante? 5 de 20. O sea de 5. De 20 preguntas. Se saca 5. Y ahí está. Y ahí está. Yo cierro. Yo cierro. Ya. Y ahí está. Y me dice publicado. Ya está publicado. Ahí está publicado. ¿No? Ahí está publicado. Muy bien. Ya está publicado. Ahora el estudiante. En estos instantes. Puede ingresar. Vamos a ir en vista previa del estudiante. Cerramos previamente el examen. Vista previa del estudiante. Vista preliminar. Miren ahí. Y el estudiante en un inicio después de enviar su examen no podía ver su nota. Pero luego que el profesor revisó su examen de manera manual. Porque tenía una pregunta del tipo ensayo. Ya se puede ver su examen. Ya se puede ver la nota o calificación de su examen. Y aquí está. Su calificación 5 de 20. Dice. Ay, pero ¿en qué ha acertado y en qué no ha acertado? El estudiante se pregunta, ¿no? Pero todavía no le sale. Y le sale una advertencia. Dice. Las puntuaciones de las preguntas aparecerán después de publicar todas las calificaciones. Eso quiere decir que después de que yo remise a mis 15, 20, 30 estudiantes, ya ahí van a salir las opciones de correcta o incorrecta. Ahí recién en los estudiantes podrán ver en qué se equivocaron y en qué acertaron. Esto se hace para que los estudiantes no puedan copiarse, ¿no? Porque si uno activa la opción de ver respuestas correctas e incorrectas, los estudiantes da uno y se pueden socializar o lo pueden otorgar o lo pueden pasar por WhatsApp las preguntas del examen. Entonces, para evitar eso, ¿no? Hay la opción de no mostrar preguntas después del examen, ¿no? Entonces, el estudiante ahí está y ya ve su calificación. Salvo, en este caso guardo, pues ya está mi estudiante, no van a saber en qué acertaron o en qué no acertaron hasta que nosotros revisemos a todos los estudiantes, ¿ok? Y recién ahí ellos ya van a saber en qué acertaron y en qué no acertaron, ¿ok? Y ahí está. Ahora pregunta, profesor Carlos, ¿y qué pasaría si un alumno me dice que su internet está mal y que no pudo dar? Y que por favor le dé una segunda oportunidad. ¿Qué hago? Sencillo, me voy acá, el examen me voy acá, me voy a la opción entrega, me voy a la opción entrega y me voy a la opción acá enviado. Aquí está, me voy a la opción enviado, me voy a la opción enviado, me voy a la opción enviado, miren, y me voy a estos tres puntitos, miren acá, y le doy eliminar. Y le doy eliminar. Entonces, solamente al alumno que me pide, no a todos, solamente al alumno que me pide, me dice, profesor Carlos, mi internet falló, no pude darle en el tiempo, profesor, presenta su justificación, su solicitud, y tú puedes eliminar. Y le doy acá, eliminar, ¿está seguro que quiere eliminar? Sí, estoy seguro, elimino y ya está. Muy bien. Ahora, mi estudiante podrá nuevamente, ahora me voy a vista previa del estudiante, iniciar vista preliminar, y mi estudiante, quien me solicitó, quien presentó la justificación, quien presentó las solicitudes correspondientes, entonces va a poder rendir su examen nuevamente. Y ahí está, iniciar intento. Entonces, queridos colegas, este es el procedimiento para que nosotros iniciemos la elaboración de nuestros exámenes en Blackboard. Recuerden, diseñar el examen en Blackboard, configurar el examen, hay que rendir el examen para ver si nuestro examen es correcto y correcto, cómo lo va a ver el estudiante, y luego realizar la calificación del examen. Y en el caso algún estudiante quiera, ¿no?, por diversos motivos no dio el examen, se colgó su internet, etc., etc., ustedes pueden eliminar también la opción del estudiante, solamente del estudiante que le pide, no de todos los estudiantes. Muy bien, queridos colegas, estuvo con ustedes el profesor Carlos Alberto Luis Grados, Calubra, docente de Campus Virtual, Universidad Católica de Trujillo, mostrándoles el procedimiento para elaborar un examen en la plataforma Blackboard. Que tengan buen día. Permiso. Fin de la grabación. Fin de la grabación.